Primero, amplio triunfo, realmente un resultado muy importante el de Camilo Aldao. Sí, sí, no sé la diferencia, creo que son 800 votos, 750, no sé. Pero sí, bien, 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 bien. Bien, conforme entonces con el resultado, con la elección que se hizo, con el día de elecciones en Camilo Aldao. Sí, viste, todas las elecciones son difíciles, bueno, estos resultados que a veces los sorprenden. Pero bueno, bien, 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 y un premio al trabajo de mucha gente, gente joven, gente mayores, que bueno, que le ponen el hombro todo el día, y hicieron una buena campaña, pero que también vienen trabajando en la MUNI a full. Así que bueno, reconforto y reconforto ver gente joven, que a esto le dé ánimo para seguir trabajando. Bueno, ¿se desarrolló sin problemas el comicio? Sí, sí, no, todo normal, todo normal, bien, bien. Muy bien, Intendente, felicitaciones, habrá tiempo en la semana seguramente para charlarlo, dejamos ir a festejar con todo el equipo ahí, con toda la gente de Cambiemos en Camilo Aldao, simplemente queríamos tenerlo un ratito para oficialmente dar el resultado y también felicitarlo, ¿eh? Adelante. Dale, dale, yo te agradezco realmente mucho por la oportunidad que me da para estar en el tú, que me diste en todos estos días de campaña, y entonces bueno, yo creo que yo también, nosotros nos debemos mucho, realmente nos debemos a ustedes, porque si no fuera por ustedes, no podemos llegar a la gente. Así que te agradezco mucho, Juan Monel, sabés que tengo precio, y un saludo a toda la gente de aquí. Gracias, un gran abrazo, Intendente, felicitaciones una vez más. Gracias, gracias.